Por ahí tengo unos aguajes que me cumplen mis antojos Aleba viejón, se llaman las heladas ¡Tis! Los billetes me regalan lo que mi organismo tiene Unas veces manda y manda, otras veces con chilenos Y así sucesivamente, todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo, y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones, no saltan ni ni aderas No hay lucha ni hay remedio, solo fueras borracheras Primo se estaba tardando, sin pareja que a mis amigos Miren la garganta seca, también los dientes dormidos Solamente las heladas faltaban para estar al tiro Ahora sí, que vengan folgas a todos los males Lo bonito es lo bonito, linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase, las heladas que la apague Heladitas que no falten, porque me pongo nervioso Dale y seca, no la aguanto, es por eso que la mojo Por ahí tengo unos aguajos Que me cumple mi santo Sale, compadre La envidia ya se dio cuenta que no soy el mismo de antes Se llama El Melate, dice Si no saben pa' qué inventan en la picote mareante Si antes bailaba con Berta, entre surcos de tomate La envidia ya se dio cuenta Que no soy el mismo de antes Ahora me ven arreglado Con botas de piel muy claras Me pina marca mis trapos Y en mi de piel, mi tejana La mejor morra a mi lado Por costales y lana Y la gente que me sigue No son los saboneros Ellos cuidan de que nadie Se interese por mi cuero Como soy quien paga el baile Digo quien baila primero Ya pa' quedarte con la tronca Carbando en la humedad viejo Con verano, si a la mañana Tiro aquella bicicleta Ahora me lo voy blindada Y en mi angar Dos avionetas Diez camers Pa' la plebada Listo será cuando hay fiesta Mi olfato Mi olfato siempre registra Cien por ciento la pureza Tengo mi propia cocina Y un buen chef que la deshueza Nunca me falta una esquina Cuando alguien me pide fiesta Cuando alguien me pide fiesta Si me inventan porque tengo Una pincón de maleante Vos saben si el dinero Me lo gano de cantante Que resulte el primero En el premio del melante Sale compadre No lo aguantaba el gobierno Y lo hicieron un comandante Ahí lo va compadre amor Dice Lleva en su pecho una cobra Su mirada calculante No lo aguantaba el gobierno Y lo hicieron un comandante Era un hombre inteligente Ese no sabía arrancarse Antes de entrar al gobierno Se dedicaba al negocio Música Controlaba treinta ludzi Controlaba treinta agentes Mas ninguno eran sus socios Sus contactos eran chinos Porque trabajaba el opio Oiga comandante cobra Y respetos caballeros Para arreglar la Interpol Se necesita el cerebro Además de gran valor Tener muy grandes los huevos Era un hombre muy buscado Ya manejó la prisa Cuidaba mucho su vida Y sus cuentitas en China Pero si tenía un amigo Por él llevaba su vida Unos dicen que murió Otros lo mató la silla Otros dicen que en Chicago Hoy entrega cirugía Pero donde andaba el hombre Su madre lo sabía Oiga comandante cobra Y respetos caballeros Para arreglar la Interpol Se necesita el cerebro Además de gran valor Tener muy grandes los huevos Salen Ale un saludo para Ale Olvera Claro que sí Con mucho cariño De parte de su grupo Estilo privado Se llama Te voy a olvidar chiquilla Tal vez Tal vez Tener un saludo para Ale Olvera Yo lo sé, si estás grabando ya el final de nuestro amor Te vas a vengar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé, que en una vuelta de un café todo acabó Ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Ay, ay, ay ¿Quién te quiere, mija? También sé, que en una vuelta de un café todo acabó Ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tantar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Exo, exo, exo. Eh, ay, 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 ay La mandamos el corridazo del mil Es el señorón Dice Yo soy el más poderoso Por la ley el más buscado Si el mil estás de mí Que me quieren encerrado Si me encierran en el estelo No es la primer vez que lo hago Soy el hombre más arriba Y los miles quieren destrozar Y los miles que me cuidan Y no van a fallar También cuento con apoyo De mi compadre el más grande Cuántas emboscadas llevan Y no ha caído el venado Las regas y la muerte Cuántas veces me he escapado No digo que soy eterno Pero hay chapito para rato Soy del rancho de Gatona Patiraguato es mi tierra Sin creer, soy humilde Conozco bien la pobreza Nací pobre y con orgullo Sinaloense de la sierra ¿Qué es lo que muere? ¿Quién suele? ¿Quién va pa' va? ¿Quién sobreentra lo que sale? Lo que pierdo, lo que gano Respeto cuando en negocio No razono si hay en daño Sé que miles me conocen Cuántas décadas cambiando Cuánta gente está conmigo Cuánto mi vida he gozado Cuántos países me buscan Y no más porque soy el chapo Sinaloense de la sierra 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 La mandamos, se llama Plaza Nueva Ahí va, compademos, dice Sinaloense de la sierra Se cayó un grupo especial Federal y militares No leían haber encontrado a aquel que andaba en los aires, pero andaban muy errados, que se navega en los mares. No le era efectivo, lo tenían bien informado. Federales y estatales, militares de alto rango, el dinero del amigo sobornaba a cualquier grado. Un segundo es una ventaja, si eres firme en decisiones, las armas abren caminos. Cuando las cortan los hombres, se quedaron con las ganas, como en otras ocasiones. Más de sesenta elementos, los que andaban buscando. Y habían levantado a Yankee y al director del estado. Dicen que de la grieta, también andaba enronjado. Y lo calentó la plaza y optó por su retirada. Ya lo estaban esperando por el rumbo de Zelaya. Conocía bien sus contreros, despacio de madrugada. El hombre tiene cerebro para arreglar sus problemas. Siempre ha salido adelante, le sobra la experiencia. Vayan juntando la tica, ya tiene su plaza nueva. Vayan juntando la tica, ya tiene su plaza. ¡Sale! ¡Sale, compadre! ¡La mandamos! Por cada mexicano que maten, cien por uno será nuestro trato. ¡Jálense, viejón! ¡Dice! A Colombia a tratar mercancía. Pero estando allá, los secuestraron por la deuda de treinta millones. De cual fallecer su coñado, muerto el perro, no acaba la rabia. Esa es la ley de los colombianos. No le voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema, señores. Mire, amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones. Si no paga, usted paga a su hermana. Es mejor que hable con sus patrones. ¡Buen niño! Empezaron a movilizarse hasta que acompletaron la lana. La mandaron a Estados Unidos. Allá entregas la necesitaban. Que era mucho dinero el rescate. Pero para la mafia era nada. Porque el hombre valía una fortuna. Es que Pedro necesitaba. ¡Pure estilo privado, compadre! Localízame a ese desgraciado. Quiero el nombre con toda su historia. Después lo comunicas conmigo. Por el ser alguien de nuestra zona. Era un socio de gran importancia. Un sollecho salió conocido. Yo respondo por el niño de oro. Hijo del gran sinaloense tranquilo. Ahí me apuntan los 30 millones. A la deuda que tienes conmigo. El señor son aparte las cuentas. Su paisano me paga, lo mato. El socio le advierto una cosa. Me siento usted. Haremos pedazos. Por cada mexicano que mate. Cien por uno será nuestro trato. Por ahí dicen que ya no hay problema. El rescate volvió de inmediato. Cien por uno será nuestro trato. De la deuda que tiene una moneda. El salto a la noche. 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 Traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso A mi gente soy el cholo Y el apoyo está de más Somos de la gente del señor Bolsán Vamos y nunca visitamos Y aquí mismo radicamos Y el apoyo está de más Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos pa' adelante Los asistenos expanden Aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso A mi gente soy el cholo Y el apoyo está de más Somos de la gente del señor Bolsán Vamos y transitamos Y aquí mismo radicamos Y me van a quitar Vamos a dar un tema inédito por acá De mi inspiración, compañero Se llama Mi vida será Ahí la va, dice ¡Gracias! 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 Hace días anochecer, viendo las contas que miran y miran, oh la hermosa, te lo prometo. Perdona, mis ojos no pueden negar, sentir a los tuyos de ayer, suspirar, esta muñequita ya no puedo más, que todo algo te va a cantar. Dame por favor, tan solo una oportunidad, de poder mirarte, a enamorarte, hoy mi palabra te deja hallar, si aceptas te puedo llorar. Que nadie en el mundo te amará más, no hay nada más lindo que estar mirando, que como te queda, queda será. Dame por favor, tan solo una oportunidad, de poder mirarte, a enamorarte, hoy mi palabra te deja hallar. Si aceptas te puedo llorar, que nadie en el mundo te amará más, no hay nada más lindo que estar mirando, que como te queda, queda será. Ahí va mi compa Dani, hasta Los Ángeles, a mi compa Ricky, de la tía Juana. Y ahí va compa niño, le decían el niño sabio por su gran sabiduría. Con pensamiento de un sabio odio siempre desde niño. Con la junta y el arado quería cambiar su destino, se dio cuenta que la siembra. Era trabajo perdido. Era trabajo perdido. Así no había trabajo y nada más, ganas de llorar, no era un rayo de estampa. La crisis supo aguantar. La crisis supo aguantar. La crisis supo aguantar. poderosos que le cambiaron la vida, decía el niño sabio, por su gran sabiduría. Pero al correr de los años el niño sabio volvió, todo un hombre hecho y derecho a sus padres visitó, su avioncito blindado, a la palma regresó. Hoy vive con su familia, disfruta de su riqueza. Ayudando al campesino y también a varias empresas, aquel que fue niño sabio, te corto varias cabezas, todos los vivientes lo admiran y lo protegen. Aquel que fue niño sabio, la gloria se la merece, porque ha rifado su vida, para ayudar a su gente. ¡Sale! ¡Sale compañeros! Si no es para el pericazo, no hubiera salvado al flete, y no es mentira viejón. Como dijo el camello, hay mucho desierto. ¡Jálese! Sacó una bolsa de polvo y se dio tren muy a prisa, El subió tiro a su escuadra y se bajó la camisa Distigo a sus compañeros, hay problemas en la pista Los sedentes de Colombia, una avioneta llegaba A la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada Pero la pista secreta, la policía lo encontraba Ya la estaban descargando, cuando se oyó una sirena Los marcos se reportaron, jefe tenemos problemas El jefe dice a la frente, hoy para allá no se muevan Empezaron los disparos, a llegar la judicial Cayeron dos traficantes, quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe, no quedó ni un pedera Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos, entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos, es que te ganó un buen viaje Y al infierno los mataron Cono era judicial, eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes, como en varias ocasiones Juntó con los colombianos, hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba y besaba los paquetes Que mansito me agarraron, no saben con quien se meten Si no es por el pericaso, no hubieras salvado el jefe Salen, ahí la va, esta va pa' mi compa niño Y pa' mi compa Roberto Se llama el jefe de las plazas, compadre, ahí la va Dicen Se llama el jefe de las plazas, compadre, ahí la va Y este carer, me digan callos, que caigan trucos y cantantes Quiero que toque el cachorro, que se ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, es el de abrirle su clave Que traigo yo una avioneta, de armas en mis ciudades Que Dios me lo cuide mucho Y San Judita ya sabe Llegó el otro pesado, con armas sofisticadas A ver si trocaste el año, de acierto todas blindadas Si en tu voz lanza Granada Que cumpla muchos parientes, me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territorio, también de sus botas blancas Que el maquito es su amigo Nadie brincará a las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Que saca el mollo Yo le apuro Yo le apuro Y si un pesado es muy bravo Cuatro son más, me aseguro Qué bueno que están contentos Amigos, aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Sale Se llama Y la vida es mía, chiquilla ¡Ale va! Música Música Solo por esa voz Música Yo traigo una pena en el alma Música Lavada en mi pecho Música Dentro de mi corazón Música Tan solo una carta encontré Música Donde me decían Que estaba cansada Cansada de mí Música Que nunca la vió Que nunca vivió Música Música Y ella decía Música Música Y la vida es mía La traigo prestada Música 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 Yo estaré despierto hasta que quieras Desde hoy cariño, si no quieres Tienes una cita con mi amor Amiga, si soy un vecino privado Hace apenas horas, cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De poder vivir solo a ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida rara, mejor es otra Aunque el día se ponga nuestro Soy yo, estaré despierto hasta que quieras Desde hoy cariño, si no quieres Tienes una cita con mi amor ¡Sale! ¡Ay, quiero! Tienes una cita con mi amor Tienes una cita con mi amor Todavía te amo Y ni por un minuto No te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un segundo No te pude olvidar A pesar de saber El amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir Tienes una cita con mi amor Y todo lo que hicimos A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Y todo lo que hicimos Sin embargo, mi amor Haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda Y a mí me sucedió ¡Sale, compadre! Se llama El Costal, ya no me pierde, la mandamos ¡Dice! Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos No díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Como yo no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada De perdiz va a saludarme Voy a hacer corte de caga Está con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre nace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido a un cero Pero sigo siendo el mismo Que mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen No es que en las malas se fueron thinkidas Al más de menos un par de estreses Dale a sentir mero Mejor guarden su distancia Porque ya me hice mantero Ya se me acabó hasta el miedo Lástima te đây Lo que quiero cuando ya Ya bailé con la masea Baile toda la tanda El costal lleno de piedras Dejo duras del alma Todo lo que les he dicho Pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Luego mucho sentimiento El costal lleno de piedras Con micro por mucho tiempo Sala Están viendo la vida Esperando que te quieras Presiento que estoy perdido Y no encuentro la manera De ganarme tu cariño Y eso a mí me desesperó Parece que ando borracho Hasta cuando no he debido Sabrá Dios que me habrá dado Que olvidarte no he podido Me persigue tu dolor Me persigue tu dolor Lo que me destroza Que no pueda contraser Parece que ando borracho Hasta cuando no he debido Sabrá Dios que me ha dado Olvidarte no he debido Olvidarte no he podido Olvidarte no he podido Me persigue tu figura Hasta cuando estoy dormido Uno dice que ando borracho Uno dice que ando borracho Porque me aferro a quererte Quererte no me hace daño Tampoco venir a verte Lo que me desespero Lo que me destroza El alma Que no pueda Contraser Vamos a ver Se llama Desilusión Dice Hoy ya lo supe Hoy ya lo supe Tú no eres mía Tonta por mía Mi corazón Adiós para siempre Adiós alma mía Has destrozado toda mi ilusión Adiós alma mía Pagando en las noches En las horas Me paso pensando Y pensando Qué triste que soy Los árboles secos Las calles desiertas La plaza está muerta Con tu voz Tal vez en tu ruta Siguiendo un fantasma Siendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Al descansar Las noches son tristes Y las estrellas lloran Deja que te fuiste A mí abandonas Mi hogar lo frecuendo Con muchos retrasos Camino y camino Y no sé a dónde voy Tal vez en tu ruta Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Al descansar No sé a dónde voy Mi piel, yo no entiendo por qué tú has ido contigo Si yo te entregué el corazón, mi pasión y mi nido Por él, olvidaste mi amor y me hiciste una herida Después de jurarme ante Dios, se vivió toda la vida Mi piel, embostera de amor, sembradora de penas De mí, no hallarás el perdón, por mala y traicionerás Mi piel, me entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener lo que tienes por mí Infiel, embostera de amor, sembradora de penas De mí, no hallarás el perdón, por mala y traicionerás Mi piel, entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener lo que tienes conmigo Con él, nunca vas a tener lo que tienes por mí Era un socio de gran importancia Un socio de hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro Dijo el gran sinaloense tranquilo Ahí me apuntan los treinta millones A la deuda que tienes conmigo Señor, son aparte las cuentas Su paisano me paga, lo mato Y el socio le advierto una cosa Siento ustedes, haremos pedazos Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato Sale comparecimiento, el chao lo dice Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos pa' adelante Muchas veces no se espanten Aquí van a recetar Traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso A mi gente soy el cholo Y el apoyo está de más Somos de la gente del Señor Vamos y nos recitamos Y aquí mismo radicamos Y el apoyo está de más Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos pa' adelante Los asistenos se espanten Aquí van a recetar Traigo muchas ganas de verlos pelear Siento muy orgulloso La gente soy el cholo Y el apoyo está de más Somos de la gente del Señor Vamos y transitamos Más morradicamos Y me van a quitar Vamos a dar un tema inédito Por acá de mi situación Se llama Mi vida será Ahí la va Listen Estrellas de la luna que linda se ve Todas las estrellas para anochecer Y viendo las cuentas de mi vida Por la hermosa que te lo prometo Perdona, mis ojos no pueden negar Me mira los tuyos de hacer suspirar Esta muñequita ya no puedo más Me tobarlo, me van a entrar Dame, por favor, tan solo una oportunidad De poder mirarte, a enamorarte Doy mi palabra, te he de fallar Si aceptas te puedo llorar Que nadie en el mundo te amará más No hay nada más lindo que estar mirando Que como te queda, queda será Dame, por favor, tan solo una oportunidad De poder mirarte, de poder mirarte, a enamorarte Doy mi palabra, te he de fallar Si aceptas te puedo llorar Que nadie en el mundo te amará más No hay nada más lindo que estar mirando Que no me olvidar, mi vida será Que no me olvidar, no hay nada más lindo que estar mirando No hay nada más lindo que estar mirando No hay nada más lindo que estar mirando Ahí le va mi compa Dani, hasta Los Ángeles A mi compa Ricky, de la tía Juana Y ahí le va compa Niño Le decían el niño sabio por su gran sabiduría Con pensamientos de un sabio Dios siempre desde niño Con la junta y el arado quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siempre era Era trabajo perdido Debajo de un gran encino siempre se ponía a pensar Así no había trabajo y daban ganas de llorar No era un rayo de estampo La crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó muy arriba Como amigos poderosos que le cambiaron la vida Que decía el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años el niño sabio volvió Todo un hombre hecho y derecho a sus padres visitó Su avioncito blindado A la palma regresó Hoy vive con su familia, disfruta de su riqueza Ayudando al campesino y también a varias empresas Aquel que fue un niño sabio Te cortó varias cabezas Te cortó varias cabezas Te cortó varias cabezas Todos los vivientes Lo envían Lo envían Y lo protegen Lo envían Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Porque ha rifado su vida Porque ha rifado su vida Para ayudar a su gente ¡Sale! ¡Sale, compañero! ¡Sale, compañero! No hubiera salvado al flete Y no es mentira, viejón Como dijo el camello Hay mucho desierto ¡Jálese! Saca una bolsa de polvo Y se dio tren muy a prisa Me subió tiro a su escuadra y se bajó la camisa Destigo a sus compañeros, hay problemas en la pista Procedente de Colombia, una avioneta llegaba A la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada Pero la pista secreta, la policía lo encontraba Ya la estaban descargando, cuando se oyó una sirena Los marcos se reportaron, jefe tenemos problemas El jefe dice a la frente, hoy para allá no se mueva Empezaron los disparos, a llegar la judicial Cayeron dos traficantes, quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe, no quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos, entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos, es que el tejano un buen viaje Y al infierno los mataron Con la edad judicial, eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes, como en varias ocasiones Juntó con los colombianos, hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba, y besaba los paquetes Que mansito me agarraron, no saben con quien se meten Si no es por el pericazo, no hubieras salvado el jefe El jefe dice a la frente, el jefe de las plazas El jefe dice a la frente, el jefe dice a la frente, el jefe de las plazas Quiero que toque el cachorro, que se ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, que suelde abrirle su clave Que traigo yo una avioneta, de armas y felicidades Que Dios me lo cuide mucho Y San Judita ya sabe Llegó el otro pesado, con armas sofisticadas A ver si trocas del año, de acierto todas lindadas El monso voy con cariño Si en tu voz lanza Granada Que cumpla muchos parientes, me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territorio Yo cuidaré un territorio, también de sus botas blancas Del vaquito de su amigo Nadie brincará en las trancas El valor y la lealtad El valor y la lealtad Como un diamante puro Como un diamante puro Y si se anda en el negocio Que saca el mollo de apuro Y si un pesado es muy bravo Cuatro son más, me aseguro Qué bueno que están contentos Amigos, aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Sale, se llama Y la vida es mía chiquilla ¡Ale va! Música Solo por esa amor Solo por esa amor Solo por esa amor Yo traigo una pena en el alma Música Lavada en mi pecho Lavada en mi pecho Dentro de mi corazón Música ¡Ale va! Tan solo en la carta en cualquier Donde me decía Que estaba cansado Cansada de mí Que nunca la vio Que nunca vivió La vida que ella deseaba Y la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar Que mi vida te la regalara? Y la vida es mía La traigo prestada Y el día que la entregué Veré cómo viene Sin nada de nada Solo una carta encontré Donde me decía Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la vio Que nunca vivió La vida que ella deseaba Y la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar Que mi vida te la regalara? Y la vida es mía La traigo prestada Y el día que la entregué Y el día que la entregué Te diré cómo vine Sin nada de nada Sin nada de nada Y el día que la entregué Y el día que la entregué Y el día que la entregué Yo tenía el día que la entregué Yo tenía el amor de tantas cosas Y el día que la entregué 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 Hace apenas horas, cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida rame todo en contra Aunque el día se toma nuestro Soy yo, estaré diciendo hasta que llegues Desde hoy cariño, si no quieres Y eso reciba por mi amor Sale, hay que romper It's out of the door De todo lo que yo sé Todavía no me perdí Y por un minuto no te pude olvidar Todavía te amo Y por un segundo no te pude olvidar A pesar de saber El amor de los dos Que siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir Y por un minuto no te pude olvidar Y por un minuto no te pude olvidar A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo, sin embargo Sin embargo, mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Y por un minuto no te pude olvidar 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 Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Y a mi beso se dio Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos No díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Como yo voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada De perdiz va a saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre nace el dinero Puede que salga de lujo Aquel gran ácido al cero Pero si yo siento el mismo Que mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron A no hacerles son de estrés Que vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Que ya me hice matrero Ya se me acabo hasta el miedo Lástima tengo a nada Ya baile con la masrea Baile toda la tanda El costal lleno de piedras Dejo duras del alma Todo lo que les he dicho Pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Oigo muchos sentimientos El costal lleno de piedras Con mi cross por mucho tiempo Salio Se llama Narrado Ahí le va compañero Dice Se me está Cierro la vida Esperando Que te quiero Presiento Que estoy perdido Y no encuentro Y no encuentro La manera De ganarme Tu cariño Y es a mí Me desespero Parece Que ando borracho Hasta cuando No he bebido Sabrá Dios Sabrá Dios Que me habrá dado Que olvidarte No he podido Me persigue Tu Me dora Hasta cuando Estoy dormido Uno dice Que ando errado Porque me aferro A quererte Quererte No me hace daño Tampoco Venir a verte Lo que me destroza El alma Que no pueda Contraserme Hacer Me Parece Que ando borracho Hasta cuando Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen Que andojos Ahí lo va viejón Se llaman Las heladas ¡Tis! Necesito Unas heladas Pa' poner Bien al giro Y con eso De volada Quiero como un gallo giro Me conozco Me conozco Yéndase por ellos Primo Los billetes Me regalan Lo que mi organismo Tiene Unas veces Manda Manda Otras veces Conchirrinas Y así sucesivamente Todo lo que se imaginen Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos Baquetones No saltan Piñaderas No hay lucha Ni hay remedio Solo Por las borracheras Primo se estaba tardando Sin tarea que a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente Las heladas Faltaban Para estar al tiro Ahora sí Que vengan folgas A todos los males Lo bonito es Lo bonito Esta vida Y que se acabe Pero antes De que eso pase Las heladas Que la apague Heladitas Que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Mi santo Sale compadre La envidia Ya se dio cuenta Que no soy el mismo De antes Se llama el melate Dice Si no saben pa' qué inventan En la picote mareante Si antes bailaba con Berta Entre surcos de tomate La envidia Ya se dio cuenta Que no soy el mismo de antes Ahora me ven arreglado Con botas De piel muy claras De piel a marcar Mis trapos Y es mi leche En mi tejana La mejor Borra a mi lado Y la gente Que me sigue No son los saboneros Ellos cuidan De que nadie Se interese Por mi cuero Como soy Y quien paga el baile Digo Quien baila Primero Ya pa' que nace Con la tronca Que armando No me da viejo Con verano Si a la mañana Tiro aquella bicicleta Ahora me lo voy blindada Y me han tardado Dos avionetas Diez camers Pa' la plebada Listo Estará Cuando hay fiesta Mi olfato Siempre registra Cien por ciento La pureza Tengo mi propia cocina Y un buen chef Que la deshueza Nunca me falta Una esquina Cuando alguien Insulte el primero En el premio Del melante Sale compadre No lo aguantaba El gobierno Y lo hicieron Comandante Ahí lo va compadre Dice Música No sabía arrancarse Antes de entrar al gobierno Se dedicaba al negocio Controlaba treinta agentes Más ninguno Más ninguno Más ninguno eran sus socios Sus contactos eran chinos Porque trabaja Porque trabajaba el opio Porque trabajaba el opio Música Oiga comandante Cobran Y respetos caballeros Para arreglarse Para arreglar la interpol Se necesita el cerebro Además de gran valor Tener muy grandes los huevos Era un hombre muy buscado Nunca manejó la prisa Cuidaba mucho su vida Y sus cuentitas en China Pero si tenía un amigo Por él llevaba su vida Música Unos dicen que murió Otros lo mató la silla Otros dicen que en Chicago Hoy entrega cirugía Pero donde andaba el hombre Y su madre lo sabía Música Música La comandante cobra Y respetos caballeros Para arreglar la interpol Se necesita el cerebro Además de gran valor Tener muy grandes los huevos Música Sale Ale un saludo para Ale Olvera Claro que si con mucho cariño De parte de su grupo Estilo privado Se llama Te voy a olvidar Chiquilla Música 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 Yo lo sé Si estás grabando ya el final de nuestro amor Música Me vas a ver Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé Que en una vuelta de un café Todo acabó Música Ya no te buscaré Te juro que soportaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé que es imposible Tentar de arrancar tu amor Sin dejar cicatrices Música Música ¿Quién te quiere, mija? Música Música También sé Que en una vuelta de un café Todo acabó Ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Música Te voy a olvidar Aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé que es imposible Tentar de arrancar tu amor Sin dejar cicatrices Te Training Te voy a olvidar Y mi alma entera Altyaz La mandamos el corridazo del mil Es el señorón, dice Que soy el más poderoso Por la ley el más buscado Si tú le estás en él Que me quieren encerrado Si me encierran en el estelo No es la primera vez que lo hago Soy un hombre más arriba Y les quieren destrozar Y hay miles que me cuidan Y no van a fallar También cuento con apoyo De mi compadre el más grande Cuántas emboscadas llevan Y no ha caído el venado De las regas y la muerte Cuántas veces me he escapado No digo que soy eterno Pero hay chapito para rato Soy del rancho de Gatona Patiraguato es mi tierra Sin creer, soy humilde Conozco bien la pobreza Nací pobre y con orgullo Sinaloense de la sierra Que es lo que muere Quién suele, quién va, papá Venga, sobreentra lo que sale Lo que pierdo, lo que gano Respeto cuando el negocio No razono si hay en daño Sé que miles me conocen Cuántas décadas cambiando Cuánta gente está conmigo Cuánto mi vida he gozado Cuántos países me buscan Y no más porque soy el chapo Y no más porque soy el chapo Ahora la mandamos Se llama Plaza Nueva Ahí va, como amemos Dice Me cayó un grupo especial Federal y militares Leían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados Este navega en los mares Y no más porque soy el chapo Lo tenían bien informado Federales y estatales Militares de alto rango El dinero del amigo Sobornaba cualquier grado Un segundo es una ventaja Si eres firme en decisiones Las armas abren caminos Cuando las cortan los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Más de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Y habían levantado a Yankee Y al director del estado Dicen que el de la agilita También andaba enrojado Y lo calentó la plaza Y optó por su retirada Ya lo estaban esperando Por el rumbo de Zelaya Conocía bien sus potreros Les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro Para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante Les sobra la experiencia Vayan juntando las dicas Que atienden su plaza nueva ¡Sale! ¡Sale compadre! ¡La mandamos! Por cada mexicano que maten Cien por uno Será nuestro trato ¡Jálese viejón! ¡Dice! A Colombia a tratar mercancía Pero estando allá Los secuestraron Por la deuda de treinta millones De cual fallecer su coñado Muerto el perro No acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos No voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema Ese no es mi problema señores Mire amigo No estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted Paga su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá entregas la necesitaban Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Antes que Pedro necesitaba Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia mandó a una persona Localízame a ese desgraciado Quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Por el ser alguien de nuestras horas